Hey Pásaje. O sea, ¿soy el mejor jugador del mundo? Pero a la vez no. Sin duda aquí no vi un partido que se quitamos aquí. ¡Ay! depuis ese respir��zos como que me quedé sin aire, ¿no? Entonces aquí hay un video de Fortnite ¡Espera! ¡Es genial! Entonces aquí hay un video, a la mierda, que es la aso, ¿no? Y bueno gente, vamos a irnos a Lomas Lugubres Rivera Repipi, no, 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 no A Porto Mate Eh, puede ser, ahí sí me gusta Es así Y bueno gente, entonces aquí hay un video para el canal, estamos aquí en Fortnite Para el Royale, así que mucha gente dirá Amigo mío, ¿por qué te fuiste una semana Y desapareciste si regresaste? Bueno gente, simplemente, porque no tenía Wi-Fi, quería subirlo, el video Que vieron, el de amor, lo quería subirlo hace una semana No pude, porque no me dio el tiempo Y espero que si yo lo vean, porque si no me voy a enojar mucho Porque realmente, porque realmente Ya es un tema este de que Que me demoré Tanto en subir un video Y bueno gente, entonces aquí hay un video Ya sé, mucha gente preguntará ¿Por qué? ¿Por qué? Te compras ese par de pasos, mucha gente también dirá eso, porque realmente Ya se dirán que es un Un arroba dinero y todo lo que digan Yo también digo que es un arroba dinero Un error Un error que no tiene rembolso Literalmente Realmente Yo, mi idea Era ver si tenía Porque si ustedes saben Yo vinculé Mi stream Bueno, si no se creen No creo que sepan Pero yo les conté en Twitch Hace buen tiempo Porque Estuvo como una dos personitas Que me dijeron Me preguntaron ¿Por qué tenían ese par del paso? No valía la pena Me decían que no valía la pena Y yo les contesté Y básicamente No les dije Simplemente Que fue un simple error Que yo no quería comprarlo Sino que Quería ver si estaba vinculado Mystery Labs Y digamos que si lo estaba Y al estar vinculado Digamos que Se fue Básicamente se fue Porque O sea, vale Digamos que ya estaba hecha la transacción Y bueno Ya que Ya que gente Ya que Estamos aquí Entonces hay un nuevo video Es lo importante Y bueno gente Ya saben como va el tema Vamos a estar jugando un poquito de Fortnite No quiero decir hoy día History Time Porque ya me aburrí Los History Times Ya habíamos ya varios capítulos de History Time O sea Creo que habíamos como unos 4 videos así De historias nada más O sea Y a mi ya me aburrió esto De las historias Porque Tres videos seguidos O así De historias Como que empieza a cansar ¿No? Porque También por eso Que las views bajó ¿No? Me dicen Porque Imagínense que hace poco Tenía No sé Bueno las views no bajó Pero Como que Se tardaron en mirar ¿No? Porque Eso pasó Pero bueno Ya que Entonces aquí en un video Vamos a ver Ahí hay peña Porque miren Ahí hay loot Y aquí Esta casa debe estar looteada Apuesto Apuesto que debe estar looteada Eso Cuarto Ok Es que Si se me hacía raro Ok Tenemos una M16 O sea Ya sé que irán M16 Es mejor Pero no Para mi no es mejor Porque Te 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 manda Una soplada Bien fea Porque o sea Imagínate que estás lejos Y quieres disparar Si dispara terrible O cuantruple No me acuerdo O sea Para mi Esto No me dejó ni idea O sea O sea No me gusta la idea De que De que Esto Y realmente Este video Llevo dos videos seguidos Ya sé Para la gente Que les gusta Mi canal de repollo Por si acaso Vas a dar la descripción Si quieren verlo Vayan Pero ya Porque hay un video Muy bueno Que se va a ver El día siguiente Entonces este video Lo van a ver Pero Tal vez el miércoles Imagínense que Que voy a subir el repollo El día lunes Así que Bueno Ya saben Como el horario Ya saben que Quiero preparar varios videos De la semana Porque Porque si Porque no quiero Que luego Haten bien Culherones De que Dicen Porque no subo videos Y porque Porque no andan así Pero ahora si Ya saben Que ya bueno Ya saben Ya saben Y yo también Me gusta subir videos Porque Mi época de oro Porque yo le llamo así La época de oro De mi canal Porque Hemos crecido Varios subs En el mes El mes pasado Porque el mes este No No Me ha subido O sea Si he subido Pero no Pero me he subido Como 3 subs O algo así Y el mes pasado Subí 15 Si 15 O sea Mucha gente dirá Que rayos O sea 15 Yo también me quedé así Pero bueno Ya Es que Y bueno Nada No voy a dejar tu like Y nos estamos viendo En la próxima Tengo miedo Muy bien Continuemos con el video Que No podemos quedarnos callados Porque es un video De En mi canal De 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 No Repollo En el que Yo no me concentro tanto Yo creo que hay gente Ya sé Mucha gente Preguntará Por qué Me concentré Bueno Es obvio Si es que No se escuche Porque Bueno Están solos Escuchen bien Gente Escuchen bien Pero bueno A ver Que a 27 vivos Y bueno No olviden de dejar su like Que bueno Eso ya saben Que es la conesta Pero bueno Ya, ya, ya Y bueno A ver Mira Acá Ahí Esto Y Nos va a servir Y bueno También Gente Si saben Gente Que me dieron Un strike O sea Lo dije en twitter Me saqué en twitter Y youtube Me He ido la ración La ración La ración La ración La ración La ración No me dio No me dio No me dio No me dio Vale Vale Le he rompido Le he roto El escudo Le he rompido Le he rompido No, mates No, mates No, mates Ok Muerto Uff Ya sería Gracioso Que me mate No sé Yo Ya Buen ratito Ok Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Epa Pues que Esto Está un poquito Bugeado ¿No? Porque o sea Tú lo viste Yo lo vi No saben Que pasó Vamos Toma 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 Tenemos que Coger los escudos Que había arriba Ok Vámonos Vámonos Gente Vámonos Que soy el pro player Acá Ok No Perdón si ven lagazos Como los de ahorita Es que No sé por qué Anda Mi pc Bueno no es mi pc Es el programa Porque Estoy normal Le dan medio lagazos Así bien feos Y yo lo sé Y yo lo sé Me ha reventado Al tipo Chicos Se le ha reventado Perdón También si Uno de los motivos Por lo que no he jugado También O sea No he grabado Básicamente Porque He estado un poquito Mal de la garganta Bueno Garganta gripe Porque también he estado Un poquito Tirada en la cama Y realmente Si no hubiera Vídeos También Por eso Cuando intenté Subir videos Digamos que Ya no estaba Con la disposición Porque estaba Tirada en mi cama O sea O sea No podía Y ahora sí Eh Ya Sé que también El micrófono O sea Escucha un poquito feo Ya saben Mucha gente Que El programa No sé por qué La caga un poco Pero mi voz La caga O sea En vez de ponerla Más sexy La pone más fea Pero bueno Ya que Ya que Ya que Ya que A la madre Que lag Y del internet Y del internet Lo puedo aguantar Pero el internet Estoy viendo Un poquito lag Y ok Vamos ahora sí Eh A ver Ok Vamos a irnos ahí Porque Mira 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 pues Mira pues Mira pues No manches No manches Me siento estafado Me siento estafado Vámonos Nota por qué Me fui Porque no quiero Pelear O sea Si quiero Pero no quiero Y yo no 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 Ok 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 Vamos a hacer esto Porque tenemos demasiada gente O sea Estamos en El punto de encuentro O sea Estamos ahorita En el punto de encuentro Y no es lo que quiero ahorita Esto lo que quiero es aguantar No 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 Mira pues Mira pues Dijo el lot Mira pues Dijo el lot No le hice ¿Qué? ¿Qué? Me siento timado Me siento timado Me siento timado Uy me siento timado Ay dios mío Pero me siento timado Ay dios mío Es que en serio Me siento timado Me siento timado En serio Que asco Que asco Me han timado O sea Le he pelado Le he pegado Le he pegado Y todo Y mira O sea Mira Que asco Me da En serio Que asco Me da Snapgames Mira Averíguenlo En el Snapgames Y les crean Lo que es puto Así Bien grande Pero que asco Mira Que asco Que asco Que asco Así que nada Gente No olvides dejar Su like Favoritos Ustedes la están Reventando Están reventando Mi canal Te agradezco Muchísimo por eso Así que nada Muchísimas gracias Por este video Y nos estamos viendo En la próxima Adiós Bye Chau Chau ¡Suscríbete al canal!